Un seminarista es un joven que ingresa a una casa de formación con una inquietud vocacional para el día de mañana ser sacerdote o en mi caso también religioso porque hay distintos tipos de sacerdotes. Algunos son del clero diocesano y otros estamos dentro de órdenes religiosas en la cual, bueno, el carisma se va viviendo de otra forma, pero tenemos una formación muy parecida. Claro. ¿Y un seminario qué es? ¿Qué sería? Bueno, tenemos dos tipos de seminarios. Uno como el que podemos encontrar en Santa Fe Capital, que es un seminario diocesano donde los estudios universitarios se hacen dentro del mismo seminario y otro tipo como el que es el Tori, que es una casa de formación en la cual los estudios universitarios se hacen en una facultad, en este caso la Universidad Católica de Buenos Aires. Claro. Yo ahí estoy cursando el segundo año de la licenciatura en Teología. Los primeros años son filosóficos y después ya vamos entrando al estudio más propio de las cosas de Dios. Claro. O sea, ¿se puede decir que seminarista por ende es una carrera, igual que puede ser cualquier otra? Seminarista en comparación tal vez a una carrera de alguna profesión, la diferencia está en la vocación, ¿no es cierto? Una persona, un hombre puede ser, digamos, esposo o puede ser un laico consagrado o puede ser un sacerdocio, ¿no? Para ingresar a un seminario, para poder formarse en una casa de formación seminarística, hay que tener el llamado a la vocación al sacerdocio, ¿no? Consagrarle la vida a Dios, a la iglesia y al servicio de los demás. Entonces, eso un poco es tal vez la diferencia entre una profesión y esto que es una carrera dentro de una vocación, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Administración y para ser licenciado en Administración no es necesario ningún requisito más que tener ser licenciado en Administración. Por este caso, si uno quisiera ser licenciado en Teología y no ser sacerdote, podría hacerlo. Pero, junto conmigo, cursan jóvenes, varones y también mujeres que van a ser el día de mañana profesores de Teología en los colegios y en la universidad. Y ellos, por ejemplo, no viven en un seminario, sino que cada uno vive en sus casas y en su familia, pero todos vamos a la misma universidad y compartimos las mismas clases. Claro. ¿Y todo esto cuánto dura, Matías? La planificación está prevista entre seis y siete años más o menos y después, en el caso de los que tienen el llamado de sacerdocio, también tienen un año más al finalizar, en el que se hace lo que se llama la inserción pastoral, en el cual se vaya a una parroquia y se va intentando llevar todo eso que se estudió a la práctica, ¿no? Que termina como de cerrar el proceso con este año, que es más práctico que teórico, pero está dentro del proceso formativo también. Claro. ¿Y en qué consiste lo que estamos hablando en realidad? ¿Cómo se van preparando? Bueno, normalmente el proceso de cada persona es diferente. En mi caso, yo empecé el proceso de discernimiento un año y medio antes del ingreso. Yo en agosto del 2018 hice un retiro en Santa Fe Capital y, bueno, venía con algunas inquietudes, venía con una búsqueda, sentía que Dios me iba llamando hacia una consagración mayor de toda mi vida y después de ese retiro empecé a hacer un acompañamiento con un sacerdote que me fue ayudando en la oración y en el acompañamiento a descubrir la voluntad de Dios. Claro. Posterior, en el 2019 vine acá a Buenos Aires a hacer tres retiros. Los retiros duraban tres días, era viernes, sábado y domingo, vine tres veces y posterior a eso vine a hacer una experiencia que le llamamos convivencia, que es venir a vivir al seminario durante una semana para poder rezar y compartir con los jóvenes que ya están en este camino y en este proceso y terminar de ver si es lo que realmente a uno le gusta. De hecho, yo tuve la posibilidad también de ir a conocer la FaculCab en el 2019, el año antes del ingreso, conocer a los profes y demás. No había pandemia, en este momento era todo presencial. Ahora, por todo lo que está pasando, seguimos cursando en la Universidad Católica, pero por vía Zoom. O sea, acá mismo en la casa de formación, cada uno desde su compu ingresa y tiene el mismo horario y con los mismos profesores que hubiésemos tenido en la presencialidad. Claro. ¿Y qué requisitos se deben cumplir justamente para ingresar al seminario si es que se necesitan cumplir algunos requisitos? Bueno, en principio el joven debe ser mayor de 18 años porque ya no existen prácticamente en ningún lugar del mundo los seminarios menores que en algún momento existieron, en el cual se ingresaba el joven a hacer la primaria y después la secundaria y algunos se quedaban después a hacer la formación seminarística. Ahora ya eso no existe. Después del Concilio Vaticano II se fueron suprimiendo de a poco, quedan muy poquitos. Entonces el primer requisito es ser mayor de 18 años. El segundo es tener una inquietud y un proceso, digamos, de llamado en el cual se puedan ver algunos signos del joven y además que, bueno, un párroco de la parroquia donde ese joven está trabajando y acompañándose lo recomiende y, bueno, apadriñe un poco el camino que ese joven fue teniendo hasta ese momento. Claro, y una vez terminado esto, ¿cómo se comienza a ejercer? Vos me contabas de las personas que quieren seguir siendo sacerdocios, ¿cómo se empieza a ejercer en realidad? Bien, una vez terminada la formación y una vez terminado ese año de prácticas se hace la ordenación sacerdotal, que es el hacerse un obispo, donde el joven ya recibe, digamos, el orden sagrado y de ahí en adelante se lo destina a una parroquia normalmente a ayudar a un sacerdote que ya tiene experiencia, que ya tiene camino y entonces, bueno, ahí se va insertando ya un poco más de lleno en todas las actividades que el párroco va teniendo, quizás confesiones, dirección espiritual, a acompañamiento de grupos de jóvenes, catequesis, etc.